Y aquí estamos en la de Quito y su gente en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, aquí en el Auditorio, Alfredo Giseli, y compartiendo este programa de la gente, de la gente de nuestro pueblo, el adentro de nuestra localidad. Ahora para compartir una nota con un joven periodista que está estudiando periodismo deportivo, pero que ya está ejerciendo diferentes medios como práctica, y con un marcado y provisorio futuro en esta profesión. Hablamos con Alejo Audicio, aquí está la nota. ¿Qué tal Alejo? ¿Cómo estás? Un gusto. El placer es mi vez. Te encuentro justo en el marco preciso de una cancha de fútbol, porque vos estás siempre involucrado con el tema del deporte. Evidentemente si estás en el periodismo deportivo, ¿por qué? Te gusta el fútbol. Contame un poquito de dónde nace a vos la pasión por el fútbol. La pasión por el fútbol, Elcio, mirá, te explico. En mi casa, mi papá, sabiendo que es entrenador, de que toda su vida juega al fútbol, yo desde que nací, desde la cuna, en mi casa se ha visto fútbol las 24 horas del día. He tenido la suerte de que a mi mamá también se subió este barco, y a mi familia también, y que todos estamos embarcados en esta gran fiesta que es el fútbol. Y lo del periodismo deportivo empezó allá por el año 2004, gracias al padre Daniel Barbero, que fue el primero que me abrió las puertas de una radio, en Radio Arequito, que yo tenía nada más que 11 años, cuando estaba yo en un grupo de jóvenes y me invitó gentilmente para ir a la radio, para que ocupemos un lugar. Y empecé ahí y empezó esta pasión que hasta hoy en día tengo 19 años y me parece que va a ser el futuro mío. Estás estudiando en Rosario, ¿cuánto te falta para terminar la carrera? Me falta este año y el año que viene. El año que viene ya termino, son tres años, arrancamos el año pasado, ya en el 2013, el año que viene, voy a estar terminando la carrera. Pero algo importante que desde que comenzaste ha estado prácticamente en la práctica, digamos vos terminás la carrera y estás en el rodeo a full, ¿no? Claro. Porque estás en diferentes medios trabajando ya. Sí, estoy en, gracias a Dios, tengo muchos medios desde que empezamos, como te decía antes, desde el 2004. Empecé en Radio Arequito, que también me abrieron las puertas para empezar a trabajar en el fútbol. Lo que a mí me gusta en el fútbol de acá es la Liga Casildense y metido siempre en este ámbito. Pero después, a partir del 2008, más o menos, el diario de mi abuela, Ecos de Arequito, también me abrió, obviamente, gentilmente las puertas. Y empecé a trabajar ahí, después en el 2009 también. Y en el 2010 yo dejo en Radio Arequito, porque juego el último año del fútbol. Claro. Y dejo en Radio Arequito y se me empiezan a abrir las puertas del gráfico, del medio gráfico. Tengo la suerte de que me hayan llamado desde un periódico de Chabás, del Observador Prensa Libre, un diario mensual que estoy trabajando también allá, que hoy en día también estoy, en Ecos de Arequito. Y hoy también tengo la suerte de estar en el diario más vendido de la zona, que es el Alargue Periódico Deportivo, que también estamos ahí todos los domingos, todos los lunes, que salimos a la calle y también en diferentes radios. También tenemos Radio Arequito con el Padre Ariel, que es el programa con Efecto F, que todavía desde el 2004, que empecé, todavía continúa, claro, está vigente. Y en Radio Sport Casilda, con las transmisiones en todas las canchas, todos los domingos también. ¿Cuál es lo que más te gusta? El deporte gráfico, radio, ¿cuál es lo que más te sentís más cómodo? Y yo me siento más cómodo en radio, en radio porque es mejor para interactuar con la gente, vos estás siempre en contacto más directo con la gente, más en el medio de la radio. Después, si tengo que poner un podio, en el segundo lugar lo ubicaría al medio gráfico. Y tercero, a la televisión, porque vos dependés mucho de la cámara y de un productor, que te indica cómo tenés que hacer las cosas. De cambio, en radio, los tiempos los manejas vos y hacés las cosas como vos te pareces. Alejo, hablando de radio específicamente, vos sentís que como periodista deportiva te has instalado con un estilo especial, particular tuyo, que diferencia quizás a otros. Sí, cada periodista tiene su estilo. Yo creo que voy tratando, a medida que pasan las ediciones y que pasan los años, de ir moldeando mi estilo y de ir haciéndolo cada vez más mío, más personal, y que cada uno sepa cuando agarra un periódico sin leer, quien es el que lo escribió ya sepa que sea mío. Eso con los años y con las ediciones se va a ir puliendo cada vez más, pero yo creo que sí, que cada periodista tiene su estilo y que todos lo cumplen de esa manera. Para alguien como vos, que le gusta tanto el fútbol, como él decía, prácticamente nació con una pelota bajo el brazo. Sí, sí. En tu casa, ¿no es cierto? Es importante el periodismo deportivo porque un futbolista, en el caso del fútbol, termina su carrera y quizás o sigue técnico o bien tiene que seguir con otra actividad. Pero en el periodismo deportivo nunca, no hay un tiempo de edad donde puedas continuar con esta pasión. Claro, no se termina nunca. Uno puede nacer periodista y morir periodista y vivir toda la vida de esto, que es un poco a lo que por lo menos apunto yo en el futuro, de tener la gracia de poder vivir de esta profesión que le abre la puerta a todo el mundo. Nosotros teníamos un profesor que el primer día de clase nos dijo, porque el sol sale para todos en esta profesión, nada más que hay que saber encontrar el punto justo y el momento de poder vivir de esto, que no se le da a todos, pero el sol en el periodismo deportivo sale para todos los estudiantes y para quienes no también han estudiado. Claro, en la semana seguramente que ocurre algo cuando va llegando el fin de semana, se acerca el día del partido de fútbol. Hay una sensación linda, ¿no? Para quien va a la cancha con vos. Exactamente, es una sensación de que uno, especialmente ahora, en esta época del año donde se vienen los partidos más importantes, uno siempre espera con ansiedad el domingo o si no el viernes a la noche, que es cuando suena el teléfono que Gustavo Fiori, el encargado del diario, te llama por teléfono y te dice, mira, te toca tal partido, uno ya lo empieza a vivir desde antes. Y en esta época donde ya se está por venir el clásico también, se empieza a vivir hasta en el mismo pueblo. Una sensación diferente, una sensación distinta, donde se empieza ya a respirar el fútbol a partir del viernes. Por lo menos lo que me pasa a mí, de empezar a respirar fútbol siempre, pero con mucha más intensidad y con ese vértigo que te da y que nos pone el fútbol todos los fines de semana. Un referente tuyo, ya sea periodista deportivo a nivel nacional o relator, cuál es tu referente, digamos, el que a vos más te gusta. Y un referente si tengo que elegir a uno hoy por hoy, aparte porque me gusta, porque también es medio, bastante farandulero, es Horacio Pagani, porque ve el fútbol de diferente manera y si el muchacho no vio un partido de fútbol no lo comenta y lo dice al aire, sin ningún tipo de problema. Pero a mí me gusta mucho la cadena de ESPN. Miguel Simón, Quique Wolf y los periodistas que están ahí, los periodistas deportivos, que saben explicar muy bien cada uno de los deportes. Y también voy a poner como uno de mis ídolos a Daniel Arcucci, un periodista de Fox Sport que, por ejemplo, nos contaba un profesor que en el Mundial de 2010 Maradona estaba haciendo una conferencia de prensa y a medida que iba haciendo una conferencia de prensa Arcucci tipeaba todo y terminó la conferencia de prensa y ya estaba publicada de una manera más que correcta y lo hizo todo, todo al toque. Así que es un gran periodista, así que me tengo que quedar con tres, que voy a decir Miguel Simón, Daniel Arcucci y Pagani. Y por ahí nomás también Quique Wolf que es un gran periodista. Bueno, Alejo, te felicito por esta maravillosa carrera que has elegido el fútbol, el deporte. Y bueno, no solamente que lo vivas, sino que lo disfrutes en cada día de tu vida. Y gracias porque enriqueces, digamos, al periodismo de nuestra localidad, ¿no? De Arequitos. Bueno, Alejo, muchísimas gracias a vos. Y en el día de mañana ojalá que pueda comunicarle a la gente, especialmente de todo el país, sino de todo el mundo, a través de mi voz que se enteren de lo que está pasando en el deporte nacional. Así será, si lo crees, así será, señor. Muchísimas gracias a vos. Chao, gracias. Gracias.